¡Este es un anuncio para Mattel! ¡¿Ah? ¡Vamos! ¡Wow! ¡He is! ¡Nikki, revisemos qué hay adentro! ¡Nikki, vamos! ¡Vamos a revisarlo, ¿sí? ¡Wow! ¡Ah! ¡La puerta está trancada! ¡Oh! ¡Los ruidos vienen de aquí! ¡Necesitamos romper la pared! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué es? ¿Magic Ball 8 Magical Encounters? ¡No, no, no! ¡Vlad, y Nikki, ayuda! ¡Más rápido! ¡La puerta está trancada! ¡Chris! ¡Vlad, y Nikki, ayuda! ¡Nikki, debemos derrotar al dragón en el juego para salvar a Chris! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es una bola 8 mágica! ¿Voy a ganar este juego? ¡Sí! ¡Ganaré este juego! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántas cartas! ¡Quiero violeta! ¡Quiero naranja! ¡Debemos encontrar los cuatro cristales! ¡Y nuestro equipo de héroes ganará! ¡Pon a Gatworm en la acuarida del dragón! ¡Vamos! ¡Eres más pequeño, así que puedes ir primero! ¡El número blanco es la jugada de tu héroe! ¡Uno, dos! ¿Puedo abrir la puerta? ¿Cómo lo veo? ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Tomar el huevo! ¡Sentarte a mantenerlo caliente! ¡Debes ir a la acuarida del dragón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡El número de color es la jugada del dragón! ¡El dragón se mueve! ¡Tres lugares! ¡Ahora es mi turno! ¡Tengo tres tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Abro esta puerta? ¿Pronóstico bueno? ¡Dice sí! ¿Qué harías? ¿Tomar el mapa o dejarlo en paz? ¿Qué dirás? ¡Me veo bien! ¡Es un sí! ¡Tira los dados de nuevo! ¡Tres, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Veamos lo que tengo! ¡Obtuvo un cristal! ¡Sí! ¡La velocidad del dragón acaba de aumentar! ¡Uno, dos, tres! ¡Chris! ¡Es tu turno de tirar los dados! ¡Ten cuidado con el dragón! ¡Juguemos un juego! ¡Número cuatro! ¡Encontré un cristal! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Defiendo a mis amigos de ataques! ¡Uno, dos! ¡Tan cerca! ¡Es mi turno! ¡Me tocó tres! ¡Uno, dos, tres! ¡El camino más corto es cruzando un lago! ¿Cómo puedes cruzar? ¿Eh, vuela mágica? ¡No cuentes con ello! ¡Debo moverme dos lugares más! ¡Uno, dos! ¡El dragón se está moviendo a tres lugares! ¡Va a atrapar a Nicky! ¡Uno, dos, tres! ¡Nicky está yendo a la guarida del dragón! ¡Ahora nos quedan solo dos vidas! ¡No te preocupes, Nicky! ¡Ganaremos! ¡Debemos encontrar más cristales! ¡Tengo tres! ¡Un cristal más! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¿Qué harás? ¡Las señales apuntan así! ¡Tengo un toque del tesoro! ¡Congela a Godward! ¡De acuerdo! ¡Es mi turno! ¡Tengo cinco! ¡Es suficiente para colocar en el primer cristal! ¡Es mi turno! ¡Cristal! ¡Número cuatro! ¡Gané! ¡Sí! ¡Tenemos los cuatro cristales! ¡Y derrotamos al dragón! ¡Nicky, ganamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Chris, estás a salvo! ¡Sí! ¡Magic 8-Bow! ¡Magical Encounters! ¡Gracias, Mantel, por pagarme y ayudarme a crear este video!